Bueno vamos a jugar con otros tres pendejos aunque con el este ya caña Usted se pone a hablar y dice que soy una situación, una situación Si Aquí se juega un caño, ¿cierto que si? Si 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 es que mi madre Ja Ja Jajaja Hablando Bueno, ahora otra vez la campaña es de alta médica pero esta es con boludos A ver El que lo mate es la Witch es Jot ¿Cuánto se le presenta el libro del jubote? No, ni idea, eso es Jot No, eso yo no lo voy a asaltar. Bueno, socios, aquí estábamos. Con el gordó, con el gordó, con el gordo. ¿Está hablando de usted? Ay, va. Espéreme, pues, hombre. Se está espiroteando todo el juego. ¿Para qué está tan lento, pues? No, no, no. Aquí no es para lentitud. ¡Ay, el gordó! Casi le pegó. ¿Qué les pasó, socios mismo? Muy lentos, muy lentos, sigamos. ¡Ay, trífilo, güey! Ya se dio el superfá. ¡Sigue el éxito! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué hay tantos zombies? El último es que jugué esto, no había tantos. ¡Ay, güey, güey! ¡Me están cogiendo! Bueno, si le están pegando, pegué encachadome con otro click. ¡Uy, controlado! ¿Dónde está? ¡Evan por allá atrás, hombre! ¡Uy! ¡Cáicelo ya! ¡Ey! ¿Qué pasa si uno le dispara a ese carro? ¡Listo! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Pero! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Es un imbécil! ¡Se me hicieron la puerta! ¡Es la buena! ¡Es la buena! ¡Ay, controlado! ¡Tran fácil! ¡Sólo era esto! ¡Ah, pá! ¡Pero es que apenas es el primer nivel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, pá! ¡El primero! ¡Qué yo he recibido, Hugo! ¡Dime, recibió! ¡Recibió más daño! ¡Ya! ¡Si no metí a lo busca que pues normal! ¡A ver! ¡Ya les cargo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperen que me va a curar! ¡Se va a curar hoy, no! ¡Ahora también me curo! ¡Bailémoslo! ¡Oye, yo me curo y también cojo munición y toda la hua! ¡Ey! ¡Ey, bro! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Pero qué hacen estos manes! ¡Ya acá solo sale uno vivo! ¡Ya, hagan el pez! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién no usa? ¿Quién no usa la ametralladora? ¿Quién es la ametralladora o la espeteta? ¡No tengo idea! Diría que es la ametralladora. ¡Qué! ¡Uy! ¡Gonorrea! ¡No! ¡Un boomer! Bueno, estoy yo solo. ¡Qué hombre! ¿Qué? ¿Correcto? ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Cera! ¡Oye, aquí hay bombas! ¡Aquí hay bombas! ¡Oye, aquí hay bombas! ¿Dónde? 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 Yo sé para que hay unas bombas aquí, hombre. Aquí. Me referiría a una granada, pero me vale. Bueno, y el de Wix se silenció o qué? ¡Sí! ¡Campo! ¡Dude! ¡Dude! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Uy! ¡Menos mal no me había ido! ¡No comien, mamá! ¡Se me almesaron! ¡Sí! ¡Me metieron la enlace! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuándo haces silenciado usted o qué? ¡No me agarró en este man! ¡Qué susto! ¡Ja, ja! ¡Le antes, le antes! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No, este man no sirve para nada, hombre! ¡No me agarró en este man! 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 ¡Ah, sí! ¡Qué así antes está yendo solo! ¡Vale, verga! A ver si le vale, verga, si se encuentra un tank ahí en la carta. ¡Guardas! ¡Eh! ¡Oh! ¡Escope! ¡Ay! ¡Casi! La metralleta está buena. ¡Uh! ¿Qué me recomiendas? ¡Oh, shit! ¿Es completa XM o metralleta? Metralleta. ¡Escope! ¡Carga! ¡Carga! Por eso lo estamos usted y yo hablando. Eh, supongo que sí. Yo sé, yo sé cómo correr en esta mierda. ¡Cul! ¿Cómo? ¡Ahí va, fue la llorona, la llorona! ¿Dónde está? No sé, pero quiero besar por ahí. No, aquí no está. Más adelante. Lo que viene aquí es una horda. ¡Sí, hay una huy! ¡Se lo bajaron! ¡Ay, pero quién está tirando esas monotops así! ¡Ay, pasó tiranesta! ¡Uy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ey, que ayuda! ¡Oh, shit! ¡No, no! ¡Me matan, me matan! ¡Ah, la conchizomadre que ayuda! ¡No, tipo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Joder, tipo! ¡Pegué el encacho, hombre! ¡Más rápido! Esa es, esa es la tienes. La tocó, fuera a mí. ¡Ah, es que acá había una metralleta! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Timber, no, no, no... No vas a... No vas a seguir. ¡Ya lo mate, papi! ¡Ya lo mate! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos por aquí! ¿Cuántos se dan? Por aquí arriba. Vamos por Juan David. ¡Ah, que... ¡Se murió! Por él, no. Sí, yo hace rato estoy muerto. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Ah, está haciendo unas cosas! ¡Ah, está haciendo unas cosas! ¡Ahí va! ¡Es tan fácil como saltar esto! ¡Saltar del armario! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, pero a quién me fue! ¡Ah! ¡No, pa! ¡No llego, no llego, no llego, no llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Rinなんだio! ¡No llego! ¡Estos maripás como van a dejar así o...? ¡Oye, am gleichzeitig! ¡Dub! ¡Se ponen aうわñía! ¿Atır por aquí lo pasó? ¡Ah sí! ¡Oye, munición, munición! ¿Para qué munición? ¿Para qué munición? ¿Para qué munición? ¿Para qué munición? Por aquí viene el bug. ¿Ustedes por dónde entraron? ¿Cuántas veces no hago esta campaña? ¿Cuántas veces no hago esta campaña? ¿Qué tanto hacen por ahí? Bueno, bueno, bueno. Vamos bien, vamos bien muchachos. ¡No, no, no! No vamos bien, no vamos bien, no vamos bien, no vamos bien. ¡No vamos bien! ¡No vamos bien! ¡Es bien, es bien, es bien! ¡Ay, yo mejor me tiro! ¡No! 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 ¡Yo no dije nada, yo no dije nada! ¡Yo no dije nada! ¡Yo no dije nada! ¡Ah, se lo tumbaron! ¡Ese sabe, ese sabe! ¡Abrí la puerta! ¡Uy! ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡He murió! ¡No, no! ¡He murió! ¡Eh, por fin! ¡Yo te salvo! ¡Yo te salvo! ¡No, no! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Un carro! ¡Y! ¡Quién me cura! ¡Quién me cura mucho! ¡Ya que corra! ¡Corra! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué locura a su mamá! ¡Porque ya llegamos al refugio de todas maneras! ¡Ya me preocupo! ¡Vamos! ¡Tomparon a Cebas! ¡Ey! ¡Pero ayuden a la feminista! ¡Eso es un pentagon pero... ...tiene de mera horda! ¡Ah pues! ¡Qué gran horda! ¡No! ¡Córrale! 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 ¡Tome! ¡No! ¡Córrale! ¡Pero sí! ¡Córrale! ¡Pero sí! ¡Que corra! ¡Ah! ¡Pero! ¡Están muy chistositos! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Defensa general para hacer mejor! ¡Esto estaba muy fácil! ¡Y se los tumbaron! ¡No importa! ¡Estaba muy fácil! ¿Sabes cómo se va a quedar quieto? ¡Cazador de wii! ¿Había una wii? ¡Ah sí! ¡Había una! ¡Tumbaron a esto! ¡Que creo que mató a este manch! ¿De cuándo? ¡Yo no tengo medicamentos! ¡Yo no tengo medicamentos! ¡Necesito medicamentos! ¡No hay! ¡Yo no tengo nada! ¡Esperate Sebas! ¡Quédate quieto! ¡Córrenme! 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 ¡Hago algo hoy! ¡Vamos a morir! ¡Quédese quieto! ¡Quédese quieto! ¡Lo vamos pa! ¡Vamos pibes! ¡Salgamos de Latinoamérica! ¡Esperate Sebas! ¡Eres! ¿En serio? ¡Uy uy uy! Van Dynamite me está curando! No es Van Dynamite... ...pero me está curando... ¡El de Wix siempre ha becado! ¡Qué hombre! ¡Sí 제2i! ¡Ey! ¿Por dónde es que es? ¿Qué? Prende aquí otros ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No te quieres callar! Uy, todo este tiempo estaba mandando solo, uy. Uy, ¿quién estalló eso? Fue la bomba, fue... Oye, venga pues pa' acá, venga pues pa' acá. Ya, ya, ya. Rápido, 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 rápido. Rápido. No, Jemers, ¿qué? Jemers, sube pa' la escalera. La escalera. ¡Caca el lado ya que me le fui! ¡Caca el lado ya que me le... ¡Ya está deliciado! Uy, ¿qué lagazo? No sé qué pasa ahí. No sube, no sube. Fue, pero... Tamposa ahí, pues. Espalda a tu compañero de equipo. Aquí hay drogas. Entré rápido, entré rápido. ¡Uy! ¡Tome! Eh, por aquí no, por aquí no. Por aquí no. Ay, me tiró él. Eh, salga un fuerte de ahí. ¡Ché, tú! ¡Salí de ahí! ¡Pero, boludo! ¡Andalí! Ya sabía. Eh, ¿por dónde es que...? ¡Uh! No tengo balas. Neito, ayuda. 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 ¿Qué pasó? Me enteraron el bucate. Ah, pasó así se encachan. Eh, en el grande, en el grande. ¡Oh, no! Ayuda, ayuda, ayuda. ¡No! ¡No! ¡Hijo de su madre! ¡Me dejan solo! ¡No! ¡No, no! ¡El grande! 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 ¡Ah, no creo! ¡Oh! Me mató. Voy, 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 voy. Espere, espere. No lo encuentro, no lo encuentro. ¿Dónde está ese marita? ¿Estamos los dos ahí o qué? ¡Ah! Ya perdimos. ¡Uy! ¡Qué suerte! Muy bien. Bien, bien, bien. ¡Uh! Vean acá, vean acá, vean acá, vean acá. ¡Eh! ¡Casa la escalera! ¡Casa la escalera! ¡Hombre! ¡No hay que ser científico para carlos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cacha pegue, cacha pegue, cacha pegue! Ya, entra al hospital. Entra al hospital. Ya, ya llegamos al final. ¡Uy! ¡Cau! ¡Atención! ¡Pan! ¡Babal! ¡Y se lo bajaron! ¡Muy! ¡Aaah! ¡Venga, venga arriba! ¡Babal! 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 ¡Uy, pasa! ¡Usted es más muerto que digo! ¡Babal! ¡Va! ¡Ya llegamos, ya llegamos! Espera que le arranque Espera que no hay guapiquines acá Espera, no hay guapiquines acá Entra, entra, entra Entra, 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 entra Esa es tan difícil es entrar, socios Uy, pa, yo lo haya matado casi todo Yo le metí sus cabezas No, pues sí, 72 días Ni importa, papi, ni importa No hay un botiquín por acá Que sí, hombre, Jimmy, pero sos tan ciego ¿Sabes que me voy a caer con la escopeta? Ah, no, esperen, la miro, la micro Ah, esta puede ser franco Esperen, esperen, todavía no abran Todavía no abran, todavía no abran No, no, no Pues, mam Yo los cosió a cuantos acá Y ya después de que estén todos muertos Ya los, ya salimos Ya está listo, vamos, vamos Uy, ¿saben que ya me acaba de pasar? Se me cayó el internet Se me cayó el internet Ay, yo subí ahí De todas maneras, son un poco invitados a la partida Antes de estar tranquilos Pero es que No Ah, creo que sí Ah, sí Es el deporteado Sí Ahí está Ah, ya mira Eh, aquí no había un tanco o algo Muchachos, rápido, pues, rápido Puedes hacer un espacio Uy, no, 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 es Spiderman Pues como que la sesión ya no está disponible ¿Cómo que no está disponible? ¿Por qué? Pues ya se salió Como que se venció la cosa esa de aceptación Hay una bomba casera No será porque ando no haces partida Se supone que él se puede unir a medio de partida ¿Por qué? Es amor, eh Listo, 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 listo No, no puedo No, no puedo Ayuda, ayuda, ayuda ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos salimos o qué? Cúrese, cúrese, cúrese No, complétenla, complétenla No, complétenla La coña, fracos ¿Y eso qué significa? ¿Por dónde pasa? Ay, qué tiros a moroto ¿No puede ser? ¿Cómo hay dos caminos? Polic soon Polic soon Multiplen Quit reverberок Natalia ¿Qué se hace por allá? . ¡Aléjame elite ¡NosInd beste Un gran Listo para el asesor, al asesor. No me dejan moverme. Uy no, pero es que como se me va a salir. No me puedo mover. Ya se murió. No se va a ser. No, todos están muriéndome. No, es que toca carguearlo. No será porque me vinieron en un bucastle que no me jodí. No, no, es muy bueno. Hiciste el cacho, hombre. Entren. Vamos, vamos, rápido, rápido. Entren y todo eso. Quieres vivir con Orrea. Que buena vida la suya. ¿Dónde estás? Yo estoy aquí viendo como todos hacen su vida feliz. Mientras a mí me mataron. Esto me murió. Guapo, mirar como subimos. Vaya, que impresionante. Invíteme. Te juro que solo te voy a invitar cuando estemos en la sala. Y vamos también de pronto en la... En el refugio, me parece. En el refugio. No, 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 no. Puta, se me tildó. Uy. Uy, 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 uy. Eh. Eh, que buh. Eh, ya encontré. Ahí está, S. Ya, 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 ya lo lideramos, esperen yo mirar si... Ya que muero, ya que muero. Hay problemas técnicos, muchachos, hay problemas técnicos, esperen yo. Ah, listo, ya, ya. ¿Dónde estamos, dónde estamos? Estamos en un hospital y... Ah, ya estamos en la última parte, ya vamos, ya somos arriba. Sí, pero van de las de las de las... Yo ya estoy acá solo. Todavía no estamos arriba. Ay, por dónde. Por favor. Tiriti, titiriti, 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 tititi... Oye, ¿por dónde? Por aquí. No, sabes qué, por aquí no, por aquí no, por aquí no. No, 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 no. No, 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 no. Algo no real. Uh, tremenda roca. ¡No! Se bajó a la Jeme. Levanta ese Jeme. He metido cargadores. ¡Ah! No tengo balas. Rápido. ¡No! 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 ¡Ah! Se cayó. ¡Ey! ¡No me toca! ¡Ay patos! Los zombies están viniendo a por mí. ¡Pato! Se caen. Están cacha. Pura cacha. Pegues cacha. Corre. ¡Ah! Pero he subido adelantado por allá. Ya no sé dónde me salí. Estoy mirando a ver para ver si tienen... Niño, eso es fácil por aquí. ¿Cómo que la encontró? ¿Alguien tiene un botiquín? Sí, aquí hay botiquín. ¿Sabes que prefiero esta granada? Venga, fue rápido. Venga, fue rápido. Ya, como si pudiera caminar rápido. ¿Sabes qué? Mejor entre refugio. Mejor entre refugio. Rápido, rápido, rápido. Caigo en tiquines. Soy una máquina. Ay, este marica está todo lastimado. ¡Mierda! ¡No! ¡No! Se va así, juez. Repentí por escopete. Estaba uno de vida. ¡No! Me la debía, perrito. Me la debía. ¿Y qué? ¿Y ver qué le hizo? No. A ver, socio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ahí es que vamos a perderme por la boda. ¡Ja, ja, ja! ¡Va a morir, va a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No falles! O sea, no me van a dejar, no me van a dejar. No me van a dejar, no me van a dejar. ¡Ja, ja, ja! ¡No me van a dejar! Una idea. ¡Eee! Lo salvo, lo salvo pa', lo salvo pa'. ¡Ja, ja, ja! ¡Que salva el equipo! ¡Que salva el equipo! ¡Que salva el equipo! ¡Ya viene el helicóptero! ¡Ya viene el helicóptero! ¡Ya viene el helicóptero! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Se va a salir! ¡Me cura, me cura, me cura, me cura! ¿Cómo que lo cura? ¡Me está matando! Bueno, pero lo reviví, lo reviví. ¿A quién? Al negro. ¡Ah! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Pum! Sí. Vea, vea mi amor, yo lo culo. Pase amor para todos. Pase amor. Por ahí me la molotó, ah. Ya ahí la tiene. Mira que hay una ome, mira. ¿Dónde hay una? ¿Dónde hay una molotó? Ah, este, este mon, si ese man ya tiene una ome. Ah, pues me refiero a la cosiaca, que era la otra. Ah, esta, esta, esta la caetera. Venga, pues te la caetera. ¿Y este man donde tira eso? Pues no. ¡Claroo! No la tiraría al pecho. Vamos, vamos, vamos. Seriedad, seriedad. Ahí me quemo, me quemo. Uy, ahí me quemo. Uy, ahí me quemo, ¿qué? Vamos, vamos, vamos. Spear run, spear run. De una, si mía un. De una, no la piense, no la piense, no la piense. No la pienso y disparo, ando como el... Ah, son de una, son de una Hey muchachos, muchachos Voy, voy, voy Quitate Quite Uy, pasa Uy, paja Estos manes están muy agresivos, huevo Es que no les dieron hoy Te las muevas Uy, cubrenme, huevo Ay, 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 que pajaron, que pajaron, donde Jamer Hombre, volvete serio Tengo que ir a botiquín Agarré eso rápido y preparemos todo Hay una agarrada Cúrenme, cúrenme Hay botiquín Te lo digo Necesito cuidarme Ah, y este agarra el último botiquín Cierto, es que Jamer es el primero cacor ¿Quién lo necesita? Nadie, nadie Ahorita por si algo Voy a darme la metralleta de aquí arriba Ay, Jamer da buena metralleta, huevo Yo lo defiendo, yo lo defiendo atrás Eso, defiéndame, defiéndame Eso viene de los lados Eso viene de los lados Yo defiendo atrás Yo defiendo atrás No la caliente, no la caliente, no la caliente No la caliente No, se lo calienta muy rápido de todas maneras Uy, what? Y es que eso viene de los lados Y me defiende, pues, hombre Se sabe, se sabe, se sabe Se sabe, se sabe O sea Yo curo por la izquierda Que alguien cura por la derecha Y ya Se sobrecalentó, se sobrecalentó Esperen a que ya Uy, pam, temer a mata de zombies con eso Ahí estoy, ya, ya El Enduro, el Enduro Uy, ojo, cayó un Hunter Es que la rompió en la parte de atrás Pal. Paz pero no... No calienté el arma tan... tan rápido Pau, ya... Uy ya me quería agarrar este... Uuuuh, pero que encendió eso de ahí no como el viento se vino el grande se vino el grande termina hitbox uy hasta donde me enviaron ayuda ayúden al otro pero que les pasa esa es largo tranquilo ha salvado a Sebastián uy no para eso es mucho mucho no tengo balas como no que? está muy feo muy fuerte también osea el Blue Dragon está bueno pero es que no se quita hey aquí se lo están agarrando se lo están agarrando ay we puta ay we puta uy que tiraron ahí ves el helicóptero cuando empieza a llegar fue es como tres rondas eh un día me compró el Call of Duty ¿verdad? rápido 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 muchacho ay es lo mismo que el es lo mismo eh ustedes que hacen acá hay que encontrar un botiquín para 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 el nigga Juan David Juan David está malado por botiquín Juan David Luis ah bueno yo voy a España no hay un Boomer un Solistio malo malo uy en todo botiquín ¿quién tiene botiquín? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estás? venga 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 arriba arriba uy pero muy lento de una se agarra van a Seas vaya de una vaya vaya ¿dónde está? uy espérate vintan ya de ahí le colaboro no se cayó uy buena negra buena negra nunca entendieron de esa casa piedra ese man ah bien permito bien permito ¿dónde está? ¿dónde está? ya murió sigue ahí bien se murió se murió ah el helicóptero no llega se escapa vamos 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 helicóptero helicóptero sí acabamos de latinoamérica señores el helicóptero rápido 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 no se pasó no no jaymen no digas que no digas que nos vamos a morir justo en el final no 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 se murió jaymen 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 ya estoy intentando estoy intentando pero no me dejan movete de ahí ya pero si no me dejan caminar no 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 tengo balas ya no tengo balas no papá usted ya ha movido socio porque yo también sí ya ah bueno si no no subiste el avión subiste subiste si que adiós jaymen buena 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 adiós jaymen no había dos tanks no aquí se apretaba No puedo Uy para ese guacamole está lo mal de hecho Hágale, me dejaron morir Eutanasia, solo se las consigo el logro ¿Cómo se hace autosuicido? En memoria de Jaymer y Luis Se murió Ya, denle una mentira a esa cochina Si, omití Ganedi Wey, socios No puedo No puedo No puedo No puedo